Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sagrada eucaristía de hoy martes trece de junio de dos mil veintitrés. Iniciamos cantando. Un, 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 un. Reunimos hoy en torno a Jesús para aclamar la gloria de tu amor. Habita en nuestras vidas, en Dios. de tu presencia de entre vuestra voz. Cantar, cantar, abrir tu corazón, recibe la oración su bendición. Cantar, 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 abrir tu corazón, cantar, recibe la oración su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia delante de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, por intercesión de San Antonio de Padua, invoquemos la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre para que Él se digne perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. En un momento de silencio, reconozcamos nuestra falta si le pedimos perdón al Señor. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. O Señor de mi edad, Cristo danos tu perdón. Doy mi vida a ti, Señor, perdónanos. Tú eres un Dios de amor, de tu pueblo de piedad, y danos tu perdón, consédenos la redención. Oh Señor, te enviaré, perdónanos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a tu pueblo, en la persona de San Antonio de Padua, un predicador insignia y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana, para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada Eucaristía, por el eterno descanso de María de Jesús Huelna de López. José Tiburcio Díaz, Yolanda Daniel Martínez, Gloria Amparo Segura Claros, María Emma Claros, Guadalupe López, Ramón Díaz López, Ramón Díaz López, Junior, Daisy Robles, Rigoberto Díaz, Proilán Robles, Bernadette Carmen Perea de Santos, y por el cumpleaños de María Díaz López, Selene Córdoba Mena, Laura García Torres, Diana Cuesta, Rosa Enid Gómez Furtado, y por la salud de Genoveva Esparasar Ruiz. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no fue primero, sí, y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo, y yo os hemos anunciado, no fue primero, sí, y luego no. En él todo se ha convertido en un sí. En él todas las promesas han recibido un sí. Y por él podemos responder, amén. A Dios, para gloria suya, Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros, junto con vosotros. Él nos ha ungido, él nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina y da inteligencia a los ignorantes. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Vuelvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Al brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Aleluya, 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 aleluya. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria al Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, y de tu amor en plenitud y cambiar, y cambiar nuestra vida, nuestro ser. Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminado. Nuestra vida, nuestro ser. Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salará? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celebino, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en esa segunda cara, en ese texto se nos habla de la decisión del ser humano. saber definir, saber tomar decisiones, ser de una sola pieza. Cuando yo digo sí, es sí. No es que a mí me va a pedir un favor alguien y entonces hoy le digo sí y mañana le digo no. eso no está bien. El saber decir ese sí es para siempre y debe ser un sí con firmeza, con trayectoria. Ese sí, esa respuesta, es por ejemplo, Dios me llamó y me llamó al camino sacerdotal. Entonces yo hoy le digo sí y mañana le digo, ay no, yo no quiero. Esto no es así. o así como le pasó a Jonás, que Jonás quiso esconderse de Dios, pero mire lo que pasó. A lo último le tengo que cumplir con la tarea porque por más que él se quiso ir para otra localidad, esa embarcación la otragó y se lo tragó un pez y allá fue, ¿a dónde lo llevó Dios? A Nínive. A cumplir la tarea. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos personas de una sola pieza. Que seamos personas que sepamos definirle a él lo que es nuestra vida. El cristiano verdadero no es para estar de un lado y para otro como una veleta. Tengo amigos, amigas que hoy están en la fe católica, mañana están en otra, pasado en otra, traspasado en otra y van recorriendo todas las confesiones religiosas a vida y por haber. ¿A qué jugamos? ¿Qué podemos esperar de una persona? Y lo más triste, lo más doloroso es que supuestamente son profesionales. O sea, que son personas que ya tienen un carácter de vida prácticamente definido. Podríamos decir, pero con esa actitud se deja ver que no hay nada, una decisión propia. en cuanto a la vida ética, la vida moral es lo mismo. No es que por el hecho, oígase bien, no es que por el hecho de que usted por decir algo tenga un noviazgo con una persona X, Y, Z, usted va a hacer todo lo que esa persona le diga. Si usted hace todo lo que esa persona le dice, usted se está dejando manipular y eso no está bien, dejarse manipular. Y si, haz que si tú no haces tal cosa, yo me mato, yo me quito la vida, yo tal cosa. O sea, y comienza a amenazar, y comienza a llevar una relación que es bastante fastidiosa. Yo creo, mi querido hermano y hermana, que esta palabra del día de hoy nos debe llevar a nosotros a saber definir lo que es nuestra vida. Cristo cuando dijo, voy a entregarme por la plenitud y la salvación del ser humano, lo hizo. Estando ahí en la cruz, dijo, no, 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 bájenme de aquí, yo no quiero esto. No. Lo único que dijo fue, si es posible, aparta de mí este cali, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que caminemos rectamente. En el Santo Evangelio se nos da a conocer, bueno, tiene mucha relación con esa primera lectura. Ustedes son la luz del mundo. ¿Para qué es la luz? Yo recuerdo, y hagamos memoria, de los primeros en el 2020, abril, mayo del 2020, que comencé a realizar las Eucaristías virtuales. En esa Eucaristía, en este templo, la capilla no tenía tanta luz. Y pues yo me veía más oscuro. A veces ni me veía. ¿Qué pasaba? Porque la luz no era suficiente, no era lo pertinentemente necesario para poder dar esa claridad que se requería. solamente hasta diciembre del año pasado. ¿Sí? Del año pasado. A la fecha ya hemos venido a tener luz y ya las personas me dicen, uy, padre, esa imagen está súper buena. Entonces, la luz es para alumbrar, para darnos a conocer. Así como debe ser en esa primera lectura, sí. Y no, hoy sí y mañana no. Entonces, Jesús dice, son la luz del mundo. ¿Para qué? Para alumbrar, para poder darle a conocer a Dios y a los demás lo que son. La sal, para dar sabor. Las personas que tienen problemas de la presión arterial, que tienen problemas del riñón, no pueden consumir demasiada sal. En la medida de lo posible deben comer sin sal o debemos comer sin sal. Ciertamente, una comida sin sal es bastante pesada, pero hay que hacerlo. Entonces, la sal es para dar sabor, es para que se pueda tener una buena armonía, un buen gozo, una buena paz, pero no para hacer mal. es triste cuando alguien le dice a uno, es que padre me echaron sal, me salaron. A veces, uno no la llega a creer, pero que es verdad, es verdad. En una localidad donde trabajé en Quilleseta, un señor fue y él era un hombre que tenía un taller y ese taller el hombre le iba bien, pero la envidia, el rencor, le hicieron la maldad y los halaron. hombre, no seamos de mal pensamiento, para todos hay, hagan sus cosas acorde a la voluntad de Dios y que sea él que los ilumine, ayudemos a salir adelante a los demás, no seamos egoístas. Hoy le doy gracias a Dios por la vida de María Díaz López, de Selene Córdoba Mena, de Laura García Torres, de Diana Cuesta, de Rosa Enid Gómez Furtado. Queridas hijas, en el día de hoy, Dios les está regalando un año más de vida. Imploro gracias y bendiciones al Dios Salvador, al Dios de la plenitud, para que sea él el que las guía, el que las conduzca por el sendero del bien y les conceda la paz, esa paz tan anhelada y deseada que todos nosotros requerimos. Para que el Dios de la vida me les acompañe y que la fuerza del Espíritu Santo les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración y presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo San Antonio de Padua ruega por nosotros San Antonio de Padua ruega por nosotros para que Dios bendiga al Santo Padre conceder un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quibdó Chocó dándole sabiduría y prudencia para conducir a su grey por el camino del Evangelio para encarnar a Cristo en nuestras vidas cumpliendo fielmente sus mandatos de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad pescando hombres y mujeres para el reino de Dios nuestro Padre la salvación del mundo para que Cristo resucitado testigo fidedigno y veraz nos conceda ser con nuestra alegría evangelista sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección y viven alejados de Dios oremos al Señor San Antonio de Padua ruega por nosotros Dios todopoderoso y eterno que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad mira benignamente la grey de tu hijo para que cuantos están consagrados por el único bautismo también los una la integridad de la fe y los asocia al vínculo de la caridad para que cada día vivamos más unidos en el amor que nos ha regalado tu hijo Jesucristo oremos oremos al Señor San Antonio de Padua ruega por nosotros tú que por medio de tu hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu y en especial a tus hijas María Díaz López Selene Córdoba Mina Laura García Torres Diana Cuesta Rosa Ignite Gómez Hurtado a quienes este día les estás regalando un año más de vida oremos al Señor San Antonio de Padua ruega por nosotros por los enfermos Jenny Yariza Palomeque Mosquera Gonzalo de Jesús Gómez Gómez enfermos de la familia Corea Martínez enfermos de la familia de Guadalupe López enfermos de la familia Becerra Rodríguez Marta Isabel Cardona Arteada Noris Mena Pastor Arroyo Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio Nereida Mena Inestrosa Anastasia Palomique Mena Luz Marina Buenaños Dimas Lagarejo Parra enfermos de la familia de Arredondo Pamplón Ángela María Gómez Cotalva Enfermos de la familia Roldán Padilla Enfermos de la familia de Maura Portillo Carvajal Enfermos de la familia Hernández Medina Marta Segura Claros Claros Nereida Ruega Ruega por nosotros Tú que eres que eres el juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres abuelos a tu santo reino te pedimos por nuestros hermanos familiares difuntos Yolanda Daniel Martínez Gloria Amparo Segura María Edma Claros José Tiburcio Díaz Guadalupe López Ramón Día López Ramón Día Junior Rigoberto Díaz Daisy Robles Froilán Robles Bernal del Carmen Perea para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos Padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna oremos al Señor San Antonio de Padua ruega por nosotros Padre Santo recibe las oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor que te doy lo más fresco del fruto de mis labios te doy lo más fresco lo que hay en mi corazón te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti para mi Señor Jesús para ti para mi Señor Jesús todos mis sueños habitan en ti Toda mi vida me ofrezco, todos mis sueños olvidaré en ti. Toda mi vida me ofrezco, para ti, Señor Jesús, para ti, Señor Jesús. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sea agradable a tus ojos, Señor, el sacrificio que te ofrecemos con gozo, en la memoria de San Antonio de Pagua, cuya vida y doctrina nos impulsan a alabarte con todo nuestro ser, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar hoy la memoria de San Antonio de Pagua, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sana! 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 ¡Cantemos a Dios, que brita el Cristo que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Cantemos a Dios! ¡Oh, sana! 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 De mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de nuestra salvación. Cada vez bebemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando este sacrificio eucarístico. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Píter Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Jesús García Gil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre y Santo, nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos porque te ofrecemos este sacrificio eucarístico. María de Jesús Buena de López, José Niburcio Díaz, Yolanda Daniel Martínez, Gloria Amparo Segura Claro, María Emma Claros, Guadalupe López, Ramón Díaz López, Ramón Díaz Junior, Deysi Robles, Rigoberto Díaz, Proilán Robles, Bernadette Carmen Perea de Santos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, consueles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, en piedad y misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires. Y cuando vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe, la oración que Él nos enseñó diciendo todos, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de vos. Poderos de Dios, que quita siempre cada uno del mundo. Poderos de Dios, que quita siempre cada uno del mundo. En piedad, Señor. En piedad, Señor. En piedad, Señor. En piedad, Señor. Poderos de Dios, que quita siempre cada uno del mundo. Poderos de Dios, que quita siempre cada uno del mundo. ¡Danos paz, Señor! ¡Danos paz, Señor! ¡Danos paz, Señor! ¡Danos paz, Señor! Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y, como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del célebre, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. La devoción al Santísimo Sacramento y a la devoción a la Santísima Virgen no son lo mejor, sino el único medio de preservar la pureza. Solamente la comunión es capaz de conservar un corazón puro. A los veinte años no puede haber castidad sin la Eucaristía. San Felipe Neri Cerquémonos a recibirle cantando todos. Este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en silencio comprendo todo aquello, Siento tu presencia, escucho tu voz Y siento en ti tu luz brillar Que tu vida corre por mis penas Que mi vencia brinda el ser y ser Que tu vida en ti se atropibirá Que de ti dependo como un niño Que soy un amor En tu inmenso lugar Cuando acaricio el costo de un niño Cuando frente al poder hago un compromiso Cuando doy mi mano y mi pan comparto A través de mí tú sigues amando Y siento en ti tu luz brillar Que tu vida corre por mis penas Que mi vencia brinda el ser y ser Que tu vida en ti se atropibirá Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso lugar En la asamblea Le da la palabra El Señor lo llena de espíritu De sabiduría e inteligencia Lo viste con un traje de honor Aleluya, aleluya, aleluya Señor, que cuantos hemos sido Fortalecidos con Cristo Verdadero pan de vida Y único maestro de la humanidad Aprendamos en la fiesta De San Antonio de Padua A conocer tu verdad Y a vivirla con amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Alabemos y bendigamos a Dios nuestro Padre Por intercesión de nuestra Madre María Amén De que decir Oh, de que decir Oh, de que decir Oh, con que cantar Oh, que cantar Y mi alma vacía Dormía en soledad y pensé para mí, pensé para mí. Dormía en sus manos, la nombre, Padre, me recorre en su amor. Dito María, hazme músico de Dios. Dito María, anima tú las puertas de mi alma. Aleluya, amén. Dito María, hazme músico de Dios. Dito María, anima tú las puertas de mi alma. Aleluya, amén. Por intercesión de San Antonio de Ecuador, imploramos tu gracia de bendición y sanación, Dios Todopoderoso, para que te digne sanar a nuestros hermanos enfermos. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, tú los bendigas, los acompañas, los proteges, los libres de tomar en peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, bendícenos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. 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 Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, pasaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. La fila del bautismo, pasaron los ruiseñores. 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 La fila del bautismo, pasaron los ruiseñores.